Mi amor, ven acá. Ven acá, corazón. Ay, nunca me habían dicho así. ¡Qué suerte que llegó de tu lado! ¿Qué estás haciendo, Katerin? Estoy marinando. Bueno, lo primero que vas a hacer, Katy... El pato. ¿Cómo lo vas a cocinar? Lo voy a hacer como a la plancha. Bueno, pero el pato lo primero que tenés que hacer... ¿Qué? Es... Dame un cuchillo, Kat. Ahí lo va. Tenés que sacarle con un poquito esta grasita. Ajá. Después hacerle un... Ah, me gustó eso. Un cuadriculado, porque lo que tiene el pato, el ave, es que vos, la grasa que necesita, la piel se come. Entonces, vas a arrancar con una sartén, con un fuego bajo. ¿Todo te va a escuchar un poquitito? Tienes que escuchar este ruido. Que se haga chicharrón. Que se haga chicharrón. Ahí va, ahí me estás entendiendo. Chicharrón. Ah, entendí todo. Chicharrón. Me gusta esto del mango. Me encanta esto del mango. Entonces, vas a hacer... ¿Y qué hago con el mango? Vas a hacer unas papas pay. Unas batatas pay. Con la manana. Amén. Y el mango se hace como una ensalada. Pero la frío. Frita. Espera ingredientes porque te pueden sorprender. El pato, ya cortalo igual y ponerlo a cocinar fuego bajo. Te lo da la grasa. A vos ya pasaron nada a visitarte. No me mires, pero después te quejas de... ¡Wow! Pará, me puedo agarrar un shock de distracción. ¿No? O estaba pensando para atrás cuál es el problema. Qué sensibles son. Dios mío. Qué colorido que hablan. Me gusta el cuadrille. Ni habla que hablan del c***o que tiene. Escuchate, Teresa. Te voy a mostrar uno. Menos mal que pasa, Damián. Vas a hacerle un... ¿Ves que nos lleva al fondo? Ajá. Le haces un cuadriculado. Para que no se doble, ¿no? Sí. No, no, para que no se doble, no. Para que la cocción le entre a la grasa. ¿Viste que el pato nada? Sí. Entonces tiene mucha grasa. Sí, por eso flota. ¿Ok? Entonces, y haces lo uno con el otro y lo cocinás a fuego bajo. Sí. Que se vaya haciendo esa grasa crocante. Dale. Gracias. Me acomoda el pato y me explica cómo tengo que empezar a cocinarlo. Estás re foco, Tiger. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias!